Bien, vamos a ver entonces las fórmulas integrales de Cochillo ¿Para qué nos va a servir esta fórmula? Recuerden que ya pudimos hacer integrales en las que teníamos esto como denominador o esto como denominador, ¿verdad? ¿Sí? Y este... Lo que hacíamos era simplemente multiplicar... Bueno, dependiendo, ¿verdad? Si teníamos una región, bueno, un contorno que encerraba una región en la cual la función era analítica entonces aumentaba cero por el teorema de Cochillo-Sat sino por el otro teorema que vimos de... Deformación de contornos pues nosotros podíamos ver que era igual a 2pi por i ¿Verdad? Bueno, deformación de contornos y bueno, demostramos ahí una fórmula general ¿Verdad? Para este tipo de integrales Pero, en todo caso, lo que teníamos en esos integrales en lugar de f de z, lo que teníamos era un 1, ¿verdad? O sea, teníamos d de z sobre z menos z sub 0 o acá teníamos d de z sobre z menos z sub 0 a la n o a la n más 1, como está aquí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, las fórmulas integrales de Cochillo nos van a permitir resolver integrales complejas que tengan esta forma tengan esta forma pero donde ya hay involucrada una función entonces yo, por ejemplo, podría tener aquí seno de z sobre z menos z sub 0 ¿Verdad? Podría tener alguna otra función ahí sobre z menos z sub 0 Entonces, ya se nos amplía ¿Verdad? Nos amplía un poco la la gama de de funciones que podemos hacer de manera sencilla porque en realidad esas funciones las podemos podemos, por ejemplo parametrizar la curva y después sustituir la parametrización y después resolver las 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 integrales de esas funciones que eran funciones de valores complejos de una variable real ¿Recuerdan? ¿Verdad? Entonces pero así las podemos hacer de una manera muy muy sencilla ¿Verdad? Bien y estas son las fórmulas ¿Verdad? f de z sub 0 es igual a 1 sobre 2 pi por i por la integral de contorno en c de f de z sobre z menos z sub 0 de z f de z sub 0 es igual a esto pero nosotros claro la vamos a usar de otra manera ¿Verdad? La integral va a ser igual a f de z sub 0 multiplicada por 2 pi por i claro hay que ver que f tiene que ser analítica que además tenemos que estar en un dominio simplemente con exo que c es un contorno cerrado simple que está completamente en d ¿Verdad? Y claro como z sub 0 no sería analítica en z sub 0 perdón como f la función completa ¿Verdad? Llamémosle g g de z que es f de z sobre z menos z sub 0 no sería analítica en ese contorno o dentro de ese contorno entonces usamos esta fórmula ¿Verdad? f tiene que ser analítica ¿Verdad? f sí tiene que ser analítica la que no es analítica es f de z sobre z menos z sub 0 no es analítica pero solamente en z sub 0 bien esta es otra forma de verlo si f es analítica en todos los puntos dentro y sobre un contorno cerrado simple c y z sub 0 es cualquier punto interior a c entonces se cumple ¿Verdad? Es otra forma de escribir este teorema de acá porque al final lo que lo que nosotros ocupamos es la el contorno ¿Verdad? ¿Sí? Generalmente no estamos viendo el dominio donde está el dominio donde está el contorno ¿Verdad? Se puede pero generalmente no lo hacemos entonces por eso esto es una manera más práctica de verlo ¿Verdad? ¿Sí? f es analítica en todos los puntos dentro y sobre un contorno cerrado simple c ¿Verdad? y z es un punto interior a c entonces se cumple esto ¿De acuerdo? ojo ¿Verdad? f debe ser analítica f debe ser analítica bien pero tenemos esta otra fórmula este otro teorema de acá si f es analítica en un dominio simplemente con exo igual que antes ¿Verdad? en un dominio simplemente con exo d y c es cualquier contorno cerrado simple que yace enteramente dentro de d entonces para cualquier punto z sub 0 dentro de c esto recuerden que significa la derivada ¿Verdad? esto indica la derivada la derivada enésima ¿Sí? la derivada enésima de f evaluada en z sub 0 es igual a n factorial sobre 2pi por i por la integral de contorno de f de z sobre z sub 0 z menos z sub 0 elevado a la n más 1 de z claro nosotros lo vamos a ver como ya saben de otra manera ¿Verdad? la integral va a ser igual a la derivada enésima noten que aquí el exponente es n más 1 ¿Verdad? pero aquí usamos n la derivada enésima y aquí es n factorial ¿De acuerdo? ese detalle es muy importante bueno entonces la integral de esto sería la derivada enésima de f evaluada en z sub 0 multiplicada por 2pi por i y eso dividido por n factorial ¿De acuerdo? y así la vamos a usar bien tengo un teorema más aquí que este teorema lo había mencionado antes y es que si f es analítica en un dominio simplemente con exo ¿Qué va a pasar? como les había dicho antes que f posee derivada de todos los órdenes en cada punto z en d ¿De acuerdo? e incluso esas derivadas también son analíticas en d es por eso que la analiticidad en análisis complejo es tan importante ¿verdad? es tan importante porque si una función es analítica no solamente sabemos que tiene derivada y todo eso ¿verdad? y que tiene derivada también en en cada punto de o sea no solo es derivable en un punto sino que en 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 una vecindad ¿verdad? de ese punto sino que también sabemos que sus derivadas existen y además sus derivadas son analíticas ¿verdad? entonces eso es muy importante en análisis complejo bien vamos a usar bueno esto 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 ya lo había mencionado antes ¿verdad? pero aquí ya es un teorema es un teorema y pues podemos estar seguros de eso ¿verdad? si f es analítica sus derivadas existen de todos los órdenes existen y además también son analíticas en ese dominio simplemente con Exxon bien vamos entonces a usar las fórmulas interales de Cochille vamos a evaluar esta integral coseno de z sobre 3z menos pi donde c es este círculo que tengo acá en es círculo de radio 1.1 ¿de acuerdo? entonces bueno lo vamos a graficar como siempre ¿verdad? esta sería la curva cerrada sin pena que estoy trabajando módulo de set igual a 1.1 y bueno ¿qué pasa? que lo que voy a hacer primero es escribir la integral en la forma z menos z sub cero ¿verdad? para eso saco el factor común el 3 entonces me queda aquí un tercio ¿verdad? aquí me queda coseno de z sobre z menos pi tercios de z pi tercios ¿cuánto es pi tercios? aproximadamente es 1.047 ahora noten la importancia de que nos dieran aquí el radio 1.1 ¿verdad? lo que lo que pasa con pi tercios es que está dentro del círculo de hecho si si lo graficamos aquí sería pi tercios ¿verdad? con la cero ¿sí? o sea está dentro del círculo ¿de acuerdo? bien veamos que se cumplen las condiciones de el teorema ¿verdad? en primer lugar f es analítica bueno f sería coseno en este caso ¿sí? coseno coseno es una función analítica de hecho es una función entera como ya sabemos segundo bueno vamos a verlo desde este punto de vista aquí que les explique aquí f es analítica en todos los puntos dentro y sobre un contorno cerrado simple ¿cuál es el contorno cerrado simple? pues es este círculo ¿verdad? y f como es analítica coseno como es analítica en todo el plano complejo claramente es analítica dentro de todo dentro de en todos los puntos que están dentro del círculo pero también en los puntos que están sobre el círculo que es lo que nos dice acá ¿verdad? y z sub cero es un punto interior de de ese círculo aquí lo tenemos entonces se cumple esto ¿de acuerdo? bien ¿qué vamos a hacer entonces? simplemente bueno un tercio por el valor de la integral ¿verdad? constante por la integral entonces escribo un tercio y aquí multiplico esto por 2pi por i por la función evaluada en en z sub cero o sea en pi tercios entonces tengo aquí el coseno de pi tercios que eso me da un medio entonces me cancelo aquí el 2 y al final lo que tengo es pi tercios por i ese es el valor de esta integral pi tercios por i ¿de acuerdo? bien veamos otro ejemplo yo tengo e a la menos z c no de z sobre z al cubo otra vez tengo bueno la que tengo aquí es esta forma ahora ¿sí? esta forma 3 entonces sería n más 1 bueno aquí me faltó decir que c es este círculo z menos 1 igual a 3 vamos a replicarlo z menos 1 igual a 3 entonces aquí lo tenemos un círculo centrado en en 1,0 ¿sí? 1,0 de radio 3 ¿de acuerdo? bien como es el segundo teorema que vamos a usar ¿verdad? n más 1 es 3 por lo tanto n es 2 n más 1 es 3 por lo tanto n es 2 entonces yo voy a necesitar la segunda derivada ¿de acuerdo? voy a necesitar la segunda derivada porque n es 2 aquí tengo la derivada de orden n ¿sí? entonces entonces eh y calculo aquí las derivadas ¿verdad? la primera derivada sería esto e a la menos z coseno de z menos e a la menos z seno de z ustedes ya saben hacer derivadas y la segunda derivada aquí la tengo también ¿sí? un poquito larga nada más y luego eh ah bueno aquí la simplifique la segunda derivada es menos 2 e a la menos z coseno de z ¿sí? bien entonces evalúo la segunda derivada la segunda derivada en cero ¿sí? eso lo multiplico por 2 pi por i ¿por qué en cero? porque z sub cero en este caso es cero y además cero z sub cero igual a cero es un punto interior a esta a esta curva cerrada así entonces multiplico la bueno la segunda derivada evaluada en cero multiplicada por 2 pi por i sobre n factorial que en este caso n como les dije es 2 entonces 2 factorial y la segunda derivada evaluada en cero me quedaría menos 12 a la cero por coseno de cero ¿verdad? esto es 1 esto es 1 entonces me queda aquí se me cancela este 2 con este 2 y me queda que esta integral es igual a menos 2 pi por i menos 2 pi por i no sé si está claro hasta el momento o tienen alguna pregunta todo claro bien bien vamos a hacer otro otro problema si vamos a hacer otro problema esta integral la vamos a hacer en varios contornos primero la vamos a hacer en el contorno módulo de z igual a un medio o sea un círculo centrado en centrado en cero en cero coma cero de radio aquí está y bueno ¿cuál es el detalle? que en este en este contorno vemos que en todos los puntos que están adentro del contorno la función es analítica porque 1 z igual a 1 y z igual a 2 que están aquí y aquí están fuera están fuera de esta de de esta región acotada por esta circunferencia ¿verdad? entonces la integral sería cero por el teorema de Kochibursat por el teorema de Kochibursat bien veamos esta otra región z más 1 igual a 1 z más 1 igual a 1 es un círculo centrado en cero cero menos 1 de radio 1 ahí está nuevamente tanto tanto 1 z igual a 1 como z igual a 2 que es donde sería donde no sería analítica esta función están fuera ¿verdad? están fuera del círculo y también fuera de la región acotada por el círculo entonces nuevamente por el teorema de Kochibursat esta integral es de cero en ese en ese contorno bien veamos en z menos 1 igual a 1 medio z menos 1 igual a 1 medio que es un círculo centrado en en 1,0 en este dije cero coma menos uno es un centrado menos 1,0 de radio y un medio bien resulta que en este caso en este caso la función la función hablando de la función completa ¿verdad? ¿sí? porque la función f de z aquí sería z eso no lo había dicho antes igual aquí la función f de z es e a la menos z por seno de z aquí la función f de z es z esa es analítica en todo el plano ¿verdad? pero la función completa hablando del de este cociente no es analítica en este caso en z igual a 1 ¿verdad? aquí dentro de este círculo ¿sí? no es analítica en z igual a 1 bien por lo tanto pero si es analítica en z igual a 2 ¿sí? entonces miren lo que vamos a hacer vamos a tomar f de z podríamos hacer fracciones parciales ¿verdad? pero pero más fácil es esto y tomamos f de z como z sobre z menos 2 f de z entonces sería todo esto ¿sí? eso sería f de z ¿de acuerdo? y resulta que esa función esta función z sobre z menos 2 es analítica tanto dentro del círculo como en el círculo ¿verdad? porque ¿dónde es que no es analítica esa función? no es analítica acá en z igual a 2 de hecho analítica en todo el plano excepto acá ¿sí? entonces esta función esta función es analítica en la circunferencia y en los puntos que están dentro ¿verdad? entonces la entera la vamos a escribir así sería f de z que sería z sobre z menos 2 sobre z menos 1 y eso sería igual a 2pi por i por la función evaluada en 1 ¿y cuál es la función? z sobre z menos 2 al evaluar esta función en 1 me queda 1 sobre 1 menos 2 que eso es menos 1 y entonces eso es igual a menos 2pi por i ¿de acuerdo? veamos un último una última región módulo de z igual a 4 en este caso tengo 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 este círculo y claramente la función no sería analítica en z igual a 1 y z igual a 2 que están dentro o están los puntos que están dentro de la circunferencia entonces aquí no queda otra que usar fracciones parciales ¿de acuerdo? usar fracciones parciales y haríamos algo parecido a lo que hacíamos antes ¿verdad? cuando no teníamos f de z aquí hacíamos como una un círculo acá otro círculo acá ¿verdad? el principio de deformación de contornos pero usado en varios usado varias veces de hecho aquí tengo ese ese teorema que no se los había mostrado es este ¿sí? si c c c c1 hasta c n son curvas cerradas simples con orientación positiva tales que todas estas curvas son interiores a c ¿verdad? aquí podría como les dije podría armarme una curva acá sería c sub 1 y aquí otra curva que sería c sub 2 interiores a la curva más grande que es c y esas regiones interiores no tienen puntos en común claramente yo podría hacerme aquí un círculo y aquí otro de tal manera que no tenemos puntos en común son regiones interiores si f es analítica en 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 cada contorno de cada punto interior de c pero excepto permítame estoy traduciendo bueno aquí si f es analítica en cada contorno en cada punto interior a c excepto en no sé cómo traducir exactamente esto pero el punto es que yo puedo yo puedo esta integral de esta integral hacer una suma de integrales hacer una suma en cada uno de los contornos hacer una perdón hacer la integral en cada uno de los contornos y luego sumarlas ¿verdad? y eso es lo que estoy haciendo acá para eso entonces voy a usar fracciones parciales voy a darme dos 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 integrales acá en dos curvas distintas bien entonces aplico fracciones parciales ¿sí? y aquí pues puedo usar heavy side incluso ¿verdad? encuentro que a es igual a menos uno que b es igual a uno y entonces me queda la integral escrita de esta manera como a es menos uno entonces me quedaría menos uno sobre z menos uno más la integral en otro contorno de uno sobre z menos dos noten que aquí me estoy dando dos contornos ¿verdad? me estoy dando c uno y c dos c uno me lo di como z menos uno igual a un cuarto y z dos me lo di como z menos dos igual a un medio entonces lo voy a graficar acá para que lo veamos yo voy a tener bueno sería z menos uno entonces sería x menos uno y cuadrado más y al cuadrado igual a uno entre dieciséis así porque tiene radio un cuarto y el otro que me di ahí el radio yo lo escogí arbitrariamente ¿verdad? no importa está centrado en dos coma cero tiene radio un medio los radios yo aquí me los di de tal manera solamente que no se entrecruzaran entre ellos no se cruzaran entre ellos perdón entonces c sub uno sería este y c sub dos sería este de acuerdo y entonces me hago la integral en este contorno y me hago la integral en este contorno y lo sumo claro nosotros quizás no estamos pensando tanto en eso cuando ya lo hagamos más adelante pero es implícitamente lo que estamos haciendo estamos haciendo la integral en contornos distintos y luego los sumamos entonces aquí voy a tener la integral esta en el contorno c sub uno como la integral ahí como perdón como esta función no es no es analítica en c igual a uno entonces lo que hacemos es aplicar el teorema de el que vimos antes ¿verdad? ¿sí? y esto sería igual a dos pi por i multiplicado por menos uno y sería por menos dos pi por i y aquí igual a este ¿verdad? sería dos pi por i y bueno como tengo menos dos pi por i más dos pi por i eso me da cero hay otra cosa más no sé si ustedes lo observan pero aquí en esta integral aquí como que como que falta algo ¿verdad? no sé si alguien me lo puede decir ¿qué es? o sea si soy estricto debí haber escrito dos integrales más ¿qué es lo que me falta? ¿alguien lo puede ver? pregunta de examen ¿qué me falta ahí? o sea mi función en realidad es esta menos uno sobre z menos uno más uno sobre z menos dos el detalle es que yo tendría que tener aquí menos uno sobre z la integral de menos uno sobre z menos uno más uno sobre z menos dos en el contorno uno y aquí tendría que tener la integral de menos uno sobre z menos uno más uno sobre z menos dos en el contorno dos pero resulta que la parte eso lo puedo separar en dos integrales ¿verdad? sería la integral de menos uno sobre z menos uno en c sub uno más la integral de uno sobre z menos dos en c sub uno pero la integral de uno sobre z menos dos en c sub uno es cero porque en este contorno de acá la función es analítica y dentro del contorno también, ¿de acuerdo? entonces sería cero y lo mismo ocurre acá, ¿verdad? yo tendría la integral de menos uno sobre zeta menos uno en c sub dos, más la integral de uno sobre zeta menos dos en c sub dos, que es la que tengo acá, ¿verdad? pero la integral de menos uno sobre zeta menos dos perdón, la integral de menos uno sobre zeta menos uno en c sub dos, también es cero porque acá la función es analítica en el contorno y también dentro del contorno ¿sí? porque menos uno sobre zeta menos uno no es analítica en z igual a uno, entonces esa integral sería cero entonces no la describí porque dan cero, ¿verdad? pero bien podrían ir ahí, ¿verdad? no sé si quedó claro todo esto si tienen alguna pregunta muy bien bueno, entonces seguimos mañana con las fórmulas interales de Kochi, mañana vamos a hacer algunos ejercicios más y vamos a hacer alguna demostración por ahí también así que nos veríamos mañana entonces Lick, tengo una consulta sí, perdón, permítame permítame